...tormenta, nublado, chubasco y tormenta, no lo descartamos en un 60% su probabilidad. Sobre todo, le comento, el día de mañana, desde la madrugada, esperamos lluvia en un 90%. Considera esto en sus planes y sus actividades para la ciudad de Monterrey. Próximos días, la mínima en 22, la máxima entre 27 y hasta 32 grados centígrados para este próximo viernes. En cuanto a Puerto Vallarta, dejando atrás la lluvia, solamente algunas nubes, nada significativo. La máxima hoy en 32 grados, Manzanillo 30 grados, aquí sí no descartamos la lluvia. En Ixtapa 30, la máxima, al igual que en Acapulco 31 y solamente algunas nubes. No tenemos probabilidad de precipitación, por lo menos para esta tarde. En Toluca, permanece fresco el día de hoy, 19 grados como máxima, mayormente nublado, chubasco y tormenta, que sigue sin descartarse para hoy y los próximos días. En Querétaro, la lluvia se hace presente, la temperatura no aumenta mucho, solamente 24 grados. Para Poza Rica, Jalapa y Veracruz, solamente algunas nubes sin lluvia, la máxima alcanzando 26 y 33 grados centígrados. En León, 25 grados, una tarde que permanece agradable. Eso sí, el cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta, que sigue sin descartarse para León. En Pachuca, 21, la máxima, mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica. También el porcentaje hoy es alto, consideren esto. En el noreste del territorio nacional, ahora sí, como ya días anteriores, vemos lluvia que se había estado presentando por las noches. Bueno, ahora lo esperamos de manera generalizada. Para Nuevo Laredo, 33, la máxima, Reynosa, 30 grados. Hay que tomar en cuenta y precaución por las lluvias, al igual que en Matamoros, San Fernando, Soto de la Marina, un día completamente soleado. En Ciudad Victoria, también alcanzando hasta 33 grados centígrados con lluvia el día de hoy. Para Ciudad Juárez, todo lo contrario, descartamos la lluvia, el cielo completamente soleado y estamos alcanzando altas temperaturas. Valores de hasta 40 grados centígrados, hay que tomar en cuenta esto y evitar algún golpe de calor. Manténganse bien hidratados, aguas, sueros si es necesario. Como les digo, un día muy caluroso así permanece jueves y viernes para Ciudad Juárez y también en Chihuahua capital. Alcanzando hoy 38 grados centígrados con un cielo completamente soleado. En el norte del país, temperaturas máximas alcanzando 23 grados para Zacatecas, un día muy agradable. 24 en Aguascalientes, 25 en San Luis Potosí, donde no descartamos la lluvia. En Durango, solamente algunas nubes, 31 la máxima. Para Monclova, Piedras Negras, alcanzando valores todavía de 38 grados centígrados. En la Laguna, 37 grados hoy. Ya descartando casi por completo la probabilidad de precipitación, solamente un 10 por ciento. En Tijuana, 24 la máxima, nublado durante la mañana, soleado por la tarde. La probabilidad de lluvia próximos días descartada. El noroeste del territorio nacional con máximas que alcanzan valores desde los 34 grados para La Paz, 35 en Ciudad Obregón. 36 Culiacán, solamente con algunas nubes y hasta 43 grados centígrados esta tarde para Mexicali. El sureste del país, descartando por completo nubes y lluvia. Y para las playas de Cancún, Cozumel, Chetumal, si usted está viajando, pues buenas noticias. Ya no hay probabilidad de precipitación y hoy esperamos temperatura que alcance hasta 32 grados centígrados. En la información del pronóstico del tiempo, yo les deseo un día de mucho éxito. Sigue en sintonía de Milenio Noticias. Gracias.